Lo tiene que resolver la Fiscalía General. Sí estamos nosotros ayudando en la investigación. Hay un grupo de especialistas de la Secretaría de Seguridad, especialistas en secuestro sobre todo y en investigación, y están trabajando, pero es la Fiscalía del Estado de Jalisco. Nosotros estamos ayudando, vamos a seguir ayudando, y la Fiscalía General va a decidir si atrae. El caso como lo está pidiendo el gobernador de Jalisco.